Música 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 correcto y lo cual hasta domingo para poder mirar el carroza con efecto de luz está fría aún más y el aire de la ventana que te quede vallando correcto está luciendo aún más con una luz ya domingo exactamente hasta cambio de vestuario para que coloque el carroza para poder mirar la costa fría pues y por eso no no si 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 en la grupación musical, esta camiseta nos trae la presión de la sala de pás y nos falta un embajador más guarda el rey de tumba y así nos pasa y luego su tumba de caja de mi corazón y luego se va a ver y luego se va a ver y luego se va a hacer un poco de caja de la pásica ¡Sí! seguro, seguro! Nos tocó el libro de arriba, nos embajadores de belleza, que también nos formó parte de nuestro carnaval de 2005 pues a mirar ansioso, fue con el rey y nos quitaran las luces y las noches Exactamente, los mis únicos arroba de Seattle, como en el mar, nos tienen también los primeros votos, que el suervarán. ¿Cuál más es a ti? Nos tenemos, nos metimos Curaçao, que yo vi en Merenciana, también nuestra tercera finaliza, de Miss World Curaçao 2014, Alexandra Kreiger. Pues, un mar se llenar con belleza. Exactamente. Pues, mis únicos abonarcas simplemente, me cuento chips con limonada, que lo que sea como tipo bebe, si está tranquilo, disfrutar de un marcha, exitoso un marcha y en la un ambiente. Y en marcha, la pique, la sombra, sin más, en calla, para abajo, con una casa, sin tonidad, que el alto humil más. ¡Vamos! ¿Vamos. ¡Vamos! 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 Reina del Carnaval 2005 La noticia va a haber Pero su lazo ya que la 10 mil Arriba cae el ricosol Pero Mi tengo que saber Que este año Su reina Lo siguiente O sea Y también su auto Mi tengo que saber Que mi tengo que mirar Su regalo En el momento Que entregar premios De cada grupo Lo cual me alegre Alcantara El último año Que pasamos La auto Como un regalo Principal Para Reina del Carnaval Y también Para estudiar Pero en nuestro banco Que me dicen ¿Quizás los cuatro años No me han participado En el otro? Segur, seguro Me requiere Después de un esfuerzo Sumamente grande Con cada Reina Para preparar Para así No poder presentar Durante la elección De Reina del Carnaval Pues No hay nivel Para ganar Un premio De altura Y de nivel Para todo esfuerzo Y todo tiempo Y dedicación Para participar De la elección De Reina del Carnaval En la convoc nós Feliz Para participar Reina del Carnaval Yowy Para participar La reina Cámara Sinh Y гол En el siguiente grupo, acercamos y la hace. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Se hubiera algún participante, feed el diputado de los girantes. ¿R Grande? ¿Cómo está pasando? La pelota de dos, ¡ controlada, lo cancelada! No, pero otra vez no estoy a tropeca más un ambiente completo. Pasadushi, sí, qué cosa. Y así el grupo Chiel pasa a nosotros delante, creciendo un ambiente todo afu. Me gusta el artefacto, el luz, el detalle, la cual te puede pasar a nosotros en grandeza. Y me da curioso pasar a cuatro grupos que debemos acercarnos delante. Y así, como ven bien, a mí no quiero pasar a Carnaval de Cava. A mí tampoco. Si te apaginas de más de stop, guantele, de cada grupo. A mí no te aclapas y amas carnaval a yo. Y el siguiente grupo, claro, se acercamos a los primeros grupos que están viendo. A mí nos escuchamos en el inicio. Obviamente hay grupos que ven bien. No hay orden por la mesa de Vinny. No hay orden por la mesa de Vinny. Pero ya estamos viendo que cada vez la gente pueda mirar a cuál grupo está acercándome. Aquí tenemos una vista de ambiente. Y la gente está muy contenta. Y disfrutando de más de Carnaval. Este es el grupo LIBERFAGOSA con el tema Jumper Scandal Este es el grupo que personalmente impacta mi hobby ya domingo Este es el hobby original El多f Me gustó Me gustó 嗎 Me gustó Me gustó ¡Canzí! Conta incumbentes ¡Baila, payaso! 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 Ya nor cuadrado, lind Ranger Lina, Córdogado editarálmy Rimochelo 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 Chau, Domingo. 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 Domingo. Chau, Domingo. Chau, Domingo. Chau, Domingo. Chau, Domingo. 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 Chau, Domingo. Chau, Domingo. Chau, Domingo. Chau, Domingo. 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 ¡Gracias! 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 A los dos lados sube la mano favorita Calen para abajo, calen por lado A los dos lados sube la mano para arriba Vamos coger, vamos a ver el pampuna, el verde, el preto, el calentamiento Nuestra mezcla, el pampuna, el verde, el preto, el calentamiento Nuestra mezcla, el color de la paleta Seguir, seguir ¡Vaya juez! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a usted! ¡Gracias! ¡Gracias! La siguiente grupo está de fan of it con un tema ulegal para el país. La siguiente grupo está de fan of it. 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 La siguiente grupo está tomando, Isla está de fan of it. Nueva FourThe win. La siguiente grupo está de fan of it. La siguiente grupo está de fan nonprofits para poder disfrutar de la imagen del grupo FISO-FERSA. Calton, me acuerdo con el día que nos va a ser el FISO-FERSA que nos contamos cuántos metros de ZIP se usa. ¿Cómo podemos dar la verdad? ¿Cómo podemos dar la verdad? ¿Cuántos metros de ZIP se usa? ¿Cómo podemos dar la verdad? A la verdad que nos va a ser el FISO-FERSA Y no es tan fácil, es tan fácil. ¿Seguro? ¿Seguro? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Y vamos a hacer un momento maravilloso en Minasasas en la estudantes África en Argentina y marcamos en música y esto obviamente está viviendo una suda y esto tiếp colorados linda según se color suda ¡Vamos a la Carnaval de la Sonda! ¡Caltan! Es aquí donde el Road Pista con la participación de la elección de Reina de Carnaval 2005 pues es una pieza increíble ¡Hobby bonita mes! Y este es nuestro primer finalista ¡Correcto! ¡Hobby bonita mes! ¡Hobby bonita mes! ¡Vamos a la Carnaval! 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 Y por lo menos para mi, ¡es ambiente que es el primer finalista La lista de reina de Carnaval Acelera a los mawak Conta que ambiente te inda Innos de Yaniro Yanniro va a partir ¿A quién está sosegando? Orato, te doy back, saca dreams O sea, no te escuchas Pero no te escuchas Un bala, turme, y esto Malbala, turme Esa etapa de Yaniro Tu apasa Ambiente sosegando Para asina Babeón de 13 Más ambiente En Carnaval Y el ambiente de la cena de Piquete Está continuando, para que la voz no acabe Más ambiente El cena de Piquete Está para nosotros Zoe Tira 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 ¡Suscríbete! 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 Buenas noches, ¿cómo está pasando? Tremendo. ¿Moda clave a menos carnavala yo? No, aún no. Disfrutad el final. Gracias, igualmente. Gracias, igualmente. Gracias, igualmente. Gracias, igualmente. Gracias, igualmente. Gracias, igualmente. Gracias. Gracias, igualmente. 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 Bueno, vamos a mirarnos aquí. Nos delante está... The Crazy, Happy People, Crazy Diamond, acercándonos delante con una disfraz de Cowboy and Cowgirl. Y Crazy Diamonds está acercando probablemente con los Reyes de Tumba 2015 Puede dar nuestra mira aquí con nosotros para la imagen de los Reyes de Tumba Al cancha de Crazy Diamonds como puede pedir un grupo que va a durar de nuevo La expectativa del momento en que nos pasa, no solamente para traje, pero también para el ambiente y la euforia Que nada pasa en los delante Ya el domingo empezó a acercar un ambiente total en el momento en que el grupo aquí en los delante Pues nos es Reyes de Tumba, Tabata, cantando, Tumba ganando mucho calla Net, net delante, pues no es esa cosa sin fin Exactamente, pues ya nos vamos a hacer la imagen de Jeff Correcto Y nos tiene más, y nos tiene Tiaiza de Palma, Reina de Carnaval 2007 Tiaiza, algún año pasado, Reina de Carnaval, contar qué sentimientos de ida Vamos a hacer tu reyes de nuevo, Carnaval, me daño una pequeña nostalgia Para mi compañero, comiense todo el espacio, Reina de Carnaval Saliente Desde donde sé, la misma manera, me está por dar a Carnaval 2 de participar de un grupo de casa de Crazy Diamonds Feliz Carnaval, mamá Gracias, igualmente, tú sigas con tu preocupación para ti, estás y calcando Esta es la Tiaiza de Palma, Reina de Carnaval 2007 Pعت still Hola, eres de Palma, Reina de Carnaval, Sharon�� Vite ahí, va a botarme tú sí. No te caía 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 No te caía